Arranca el reto de Lime Hoy si os digo la verdad He estado a punto de no subir vídeo Porque no me encuentro muy allá Pero Digo, voy a echarme un Voy a echarme un 2x2 Y por lo menos saludo Voy a echarme un 2x2 aquí ¿Con quién estoy jugando? No sé con quién estoy jugando Mute all chat Pues alguien creo que me tiene muteado, creo Voy a echarme un 2x2 con el que me tiene muteado Y por lo menos hablamos un ratito Y os cuento un poco las novedades de la comarca La verdad Vamos a intentar hacer el reto de Lime Para los que no sepan que es el reto de Lime Es pues intentar Solo vale matar de headshot ¿Vale? Acabar con un 100% De Porcentaje de headshot Se jodió el reto de Lime Se jodió Pero bueno, podemos hablar un poquillo Y así os cuento Qué tal Qué tal Me van las cosas últimamente Y qué Y cuáles son las nuevas de la comarca De los TGD Esos Por un lado es la última semana Es la última semana Es la última semana de prueba para Serra Después de esta semana El equipo decidirá qué hacemos con ese quinto miembro Si nos quedamos con Serra o qué pasa Y por otro lado a nivel personal Estoy pasando a lo mejor una racha un poco De desmotivación Estoy un poquito desmotivado últimamente La verdad Me motiva Me motiva a entrenar con el equipo Me motiva los objetivos que tengo con TGD Aunque sean objetivos muy complicados Como el tema desea Pero la verdad que No me motiva Por ejemplo No tengo muchas motivaciones Individuales La verdad que cuando juego solo No me encuentro equipos Simpáticos Ni que quieran jugar bien Y en cambio Por contrapartida El otro equipo Contra el que suelo jugar No sé si serán simpáticos Pero juegan muy bien Luego por otro lado también Me encuentro muchas cuentas Smurf Que también te hace un poco dudar De por qué la gente juega tanto con la cuenta Smurf ¿Qué significa? No sé si vosotros os encontráis cuentas Smurf Pero yo me encuentro muchas La verdad Y estoy pasando un poco Una racha un poco así Un poco desmotivado Fijaos que hoy he estado a punto De no subir vídeo Porque No me encontraba bien anímicamente Pero he dicho Venga, aunque sea un dos son dos Y así saludo un poquito a la gente Y no fallo En el compromiso del vídeo diario Que llevo por lo menos Tres o cuatro meses creo Cumpliendo con el tema del vídeo diario Lo que sí que tengo ganas Es de que empiece De que empiece SEA Y que sigamos preparándonos para el SEA Aunque va a ser un reto imposible Muy complicado Deja tu like Si tú también tienes ganas De volver a vernos en SEA Aunque sea para sufrir Quién sabe Lo que puede pasar Pero sí tengo ganas La verdad que eso me apetece La verdad que Que eso me apetece Volver a competir En SEA con el equipo Quizás es que Me apetece jugar O me apetecen Los retos imposibles Cuanto más difícil Más me entretengo Quizás por ahí Van los tiros Porque ya sabéis que TGD Nos lo pasamos bien juntos Al final hacemos una amistad Somos un grupo de amigos Pero sí que es verdad Que siempre ha sido un proyecto Un poco difícil y complicado Desde un inicio No es algo fácil Oye pues el que me tenía muteado Me ha hablado La verdad que TGD Yo lo he contado más de una vez Me ha devuelto En muchos sentidos Las ganas De tryhardear Y las ganas De jugar Ahí hemos Fileado un poquito Le estamos dando Un poquito Le estamos dando Un poquito de margen Al equipo rival Recuperando un poco Las sensaciones Después de las vacaciones Después de agosto Que hemos estado Un poquito perdidos Un poquito ¿Dónde está Alto Wii? A lo mejor nos está avanzando Por verde Ahí está Ahí está Alto Wii Te cacé Te cacé Cazado También quiero daros Las gracias a todos Por el apoyo Si algo me da energía Aparte de TGD Y del proyecto De TGD Sois vosotros Sois el apoyo Por el apoyo Que me dais Por el Twitch Por el stream El apoyo Que me seguís dando Aquí en el canal De Youtube Para de darme tortas No para de darme gorra Alto Wii Y por el apoyo Que me dais Día tras día La verdad Que soy muy afortunado Por poder Ganarme la vida Haciendo lo que me gusta Aunque esté un poquito desmotivado Pues sigue siendo El juego de las pistolitas Que me lleva Acompañando toda la vida Y soy muy afortunado También por teneros En mi vida A vosotros La verdad que sí A casa A casa Buena Che Había tirado el cabrón Y buena flash A casa A pete Si que es verdad Que también me noto Un poco Como que el Counter Strike Está un poco De bajón No ya por otros juegos Sino yo creo que Somos la última resistencia Los que nos gusta este juego Y los que seguimos jugando El Counter Strike Cada vez me da la sensación Como que somos menos No sé como lo veis vosotros Déjame en el comentario Como lo veis vosotros Si jugáis mucho Al Counter Strike O no Pero con la Eagle Mira que tortas Me pega El Togui Que tortas Me está pegando Déjame en los comentarios Si Si soléis jugar mucho Al Counter Strike O vuestros amigos Juegan menos Al Counter Strike Porque a mi Me da la sensación De que sí De que Pero es una pena Porque esto es un juegazo Pero me da la sensación También De que No estamos en el mejor momento Para el Counter Strike Hablo también Hablo también Nacionalmente Aquí en España Yo creo que por ejemplo En otros países Por ejemplo en Latinoamérica Creo que El Counter Strike Pienso que el Counter Strike En Latinoamérica Está bastante en alza Últimamente Y me alegro Me alegro ver Que ahí por lo menos La gente sigue disfrutando Mucho del Counter Strike Y que la escena competitiva Cada vez es más grande Deja tu like Si te ha gustado el vídeo Y un corazón gigante Para todos vosotros Thank you Thank you Por el apoyo ¡Gracias!